Bien, vamos a continuar con los cursos. Vamos a ver unos pequeños detalles relacionados a NAS. Algunos detalles extra, nada fuera de lo común. Vamos a ver primero la forma de acceder a un filer. Tenemos dos formas o tres formas. Podríamos decirla aquí, la CLI y después vía aplicación. Bueno, la CLI se podría decir que una forma de acceder al equipo sería vía serial port. Es algo que normalmente todos conocemos. Después la otra forma, vía terlet, vía SSH. Como verán ahí nombra, que hay un archivo de configuración debe ser, que es el telnet.host. En el cual uno puede configurar atributos, características de telnet o SSH. Normalmente SSH ya telnet siempre está deshabilitado normalmente. Bueno, y otra característica a tener en cuenta. Son que no se pueden conectar dos usuarios al mismo tiempo vía telnet o SSH. Bien. Lo siguiente, bueno, acá vemos cómo sería la interfagil. O sea, te conectas a través de una página web. De un explorador, de Internet Explorer o Firefox. Yo la verdad que no lo uso muy pocas veces a esto. La verdad que no lo uso mucho, uso el CLI o el OnCommand System Manager. Bueno, acá ven la forma de accederlo, vía CLI. Y acá vemos la forma de accederlo, vía System... Etapa OnCommand System Manager. Es una aplicación que se puede instalar en Windows, Linux y en Mac. Cuando la ejecutas, te abre una página web y en el cual uno tiene un listado de equipos. En este caso pueden ser Filer o Cluster. Y bueno, y uno accede a ellos. Y se puede hacer prácticamente todo. Desde todo lo que se puede hacer vía CLI, casi todo se puede hacer vía OnCommand System Manager. Bueno, vemos un equipo. Un IBM N5200. Que en realidad la lógica es de NetApp. O sea, se podría decir que el frente es de IBM, pero internamente la lógica que lleva es NetApp. Vemos la parte trasera de un NAS de IBM, que en este caso es el N5500. Vemos puertos característicos que seguramente no conocerán. Puertos de Management. Puertos de FSLoop. Que es donde conectamos los Enclosures, donde van a tener los discos. Los puertos de Data, los puertos de Cluster. Y demás cuestiones. La fuente, se pueden ver ahí. Los Power Supply. Bueno, un equipo de NetApp. El FAS3020. Bueno, y después acá vamos a empezar a ver conceptos que normalmente se ven. Y cuando ya nos adentramos más finamente a lo que es los NAS. Acá dice, por ejemplo, entendiendo los Aggregates. Dice que un Aggregate es un contenedor lógico que captura todos los aspectos físicos de una storage. O sea, están compuestos por discos. Ese Aggregate. Y a su vez, esos discos conforman un Write. Un diferente tipo de Write. Bueno, acá dice que cada Aggregate tiene su propio Write Configuration, Write Groups y demás cuestiones. Bien. Acá vemos un ejemplo en el dibujito que tenemos el Aggregate. Es como que debajo tenemos cómo es la estructura. Vendría a ser cómo es la estructura del Write Group. Adentro del Write Group tenemos los discos. Datos de disco, datos de paridad y datos de doble paridad. Después tenemos los volúmenes. Que los volúmenes normalmente se sacan de adentro de los Aggregate. Tengo un par de videos ahí en mi canal, en la parte de Storage. Videos en el cual se ve cómo se crean los volúmenes vía un Common Manager. A su vez también los NAS trabajan en el concepto de LAN o de LUM. Normalmente las LUM se crean a partir de los volúmenes, si no me equivoco. Después tenemos las características de los volúmenes. El nombre. De qué Aggregate se va a obtener el volumen, el lenguaje. El lenguaje más que todo está relacionado a los nombres de archivos. Y a los accesos de archivos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y tiene que ser el mismo lenguaje que tiene el Volume Root. Otra característica es el volumen Site Type. Que vendría a ser que incluye todo. Es el Taman de un volumen Total que incluye el dato y los Snapshot Reserved. El volumen Size. Que en realidad el volumen Size vendría a ser todo el tamaño. El volumen Site Type es como que tenemos el volumen y lo dividimos en dos. En el dato en sí. Y después tenemos el Snapshot que vendrían a ser copias de backup, por decirlo de alguna forma, del dato incluido en el volumen. Y acá abajo habla del Snapshot Reserved. Aquí quiere decir que por default utiliza el 20% del volumen total. Eso se puede manejar. Hay casos en que los volúmenes no utilizan nada. Y todo el volumen se utiliza para datos. Ahora vamos a ver los Qtree. Los Qtree se podría decir que más que todo es para una cuestión de organizar la información. Y están adentro del Flex Volume o del volumen. Es una forma de manejarlo, de hacerlo más fácil, más legible. Normalmente se usa. Después tenemos el concepto de NAD Mirror. El NAD Mirror es un volumen entero que está mirroareado, por decirlo de alguna forma, en un Target Volume. Nosotros, normalmente, se debe programar cada cuánto tiempo debe estar hecho ese backup. Cada cuánto se sincroniza, cada cuánto se backupea, etc. Bueno, acá vemos un ejemplo de un Disaster Recovery. En el cual el sitio de producción, Production Site, tiene algún problema grave. Entonces, al tener el SNAD Mirror configurado y sincronizado. Automáticamente, esos servidores que se ven arriba, entran a tener contacto directo con el filer de backup. En este caso, el Disaster Recovery Site. Después tenemos el caso del SNAD Ball. El SNAD Ball vendría a ser copias de snapshots de volúmenes, por ejemplo. Tenemos un filer que normalmente se destina para eso. Para guardar copias de backup de volúmenes de un Site Primario. Como veremos ahí en el ejemplo, tenemos tres filers, por decirlo de alguna forma. Entonces, guardamos copias de los Qtree en un storage secundario. O en un filer secundario. Entonces, en ese file secundario, no guardamos el volumen entero en sí. Como es en el AdMirror. Guardamos los snapshots. Serían pequeñas copias. Pequeñas copias. Bueno, que esa pequeña copia NetApp la hace de una forma muy especial. La calculo de una forma muy especial para poder guardarla en un disco. Mejor dicho, en un volumen que está en otro filer. Que en este caso sería el que vemos acá a la derecha. Bueno, acá vemos varios filers. Varios filers hacen sus SnapBall. SnapBall vendrían a ser conjuntos de snapshots. Lo guardan en un secondary SnapBall storage. Y a su vez, este secondary storage SnapBall está miroreado a otro storage. O sea que tienes backup por todos lados. O sea, tienes backup en el filer por los snapshots de cada volumen. Después tienes backup en el SnapBall. Y después tienes un backup del SnapBall. O sea, un SnapMirror del SnapBall. Eso es lo más común que se utiliza. Ahora vemos cómo se restauran los archivos y carpetas. Tenemos varias formas de hacerlo. La mejor para mí es la aplicación DFM Consola. La recomendada de la previous version Windows. Que también no es tan mala. Pero en DFM Consola es más claro. Esto sería para ti porque solamente trabajan con storage. No tanto con sistemas operativos. Pueden ver algún videito de lo que es previous version en mi canal. Y lo que es ndmp copy vía CLI. Que también no es que sea difícil. Pero es más riesgosa de meter algún comandito mal. Y que explote todo. Acá vemos cómo se restauran los archivos y carpetas vía DFM. Vemos que la interfaz es amigable. No del otro mundo. Acá vemos qué SnapBall se elige. Mejor dicho, qué snapshot de qué SnapBall se elige. Acuérdense que los SnapBall son un conjunto de snapshots. De un volumen en cuestión. Después lo que es restaurar files o carpetas vía previous version de Windows. Pueden ver el videito que lo adjunto ahí. Y después, por último, vemos la secuencia, los pasos a seguir. Para hacerlo vía ndmp copy. Acá dice determinar cuál es el volumen de destino del SnapBall desde el cual se va a realizar el restore. Acá aclara, entre paréntesis, que podemos realizar el restore desde un snapshot que se encuentra en el mismo volumen. De determinar cuál es el snapshot a utilizar para el restore. Entonces, ese comando que se ejecuta ahí, snap-help-list. O mejor dicho, snap-list. Acá me confundí. Se pone snap-list y el nombre del volumen. Y te lista todos los snapshots del volumen en cuestión que están en el SnapBall. Bueno, y en este caso tenés que determinar el usuario y password del filer de origen y de destino. Porque luego eso te va a dar la posibilidad de armar el comando de abajo para poder hacer el restore. Como verán tenemos el source, desde donde se va a sacar, y el target. Es muy... La sintaxis o la lógica del comando es muy parecida a cuando usamos los comandos de copiar o move de linux. Si ustedes ven source, target y demás cuestiones. Y bueno, estaríamos con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!